¿A mí qué me importa que mi tía Rafaela tenga un nuevo galán, como le dice mi mamá? ¿Por qué las mujeres eran así? Se emocionan por cualquier estupidez. Aunque, ahora tengo un buen pretexto para llamar a Grace. Nicolás. Grace, hola. Una pregunta. ¿Tú sabes si tu tío Pepe y mi tía Rafaela siguen en algo o ya nada de nada? Bueno, hasta donde yo... ¿Desde cuándo te interesa la vida privada de mi tío Pepe? Es que me acabo de enterar que mi tía Rafaela... Nicolás, odio el chisme. Lo que tu tía Rafaela haga me tiene sin cuidado. Y si quieres saber lo que piensa mi tío Pepe, bueno, pues ven y pregúntaselo. ¿Grace? ¿Grace? Se cruza otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!